Página 46. Producto. Página 47. 6. Producido en España. Las élites globalistas están promoviendo tanto en Bruselas como en España y sus regiones unas normas y una burocracia ecologista implacables que asfixian a nuestros agricultores, ganaderos, pescadores e industrias. La consecuencia es la desaparición de determinados sectores productivos que llevaban sosteniendo a miles de familias españolas durante siglos. Incluso en sectores en los que España destacaba a nivel internacional. El gobierno de Sánchez ha sido un enemigo directo, como ningún otro gobierno antes, del producto español. Ministros del gobierno han hecho declaraciones en medios extranjeros contra la carne española. Se han aceptado con resignación campañas internacionales contra productos nacionales como la fresa. E incluso se han transferido millones de euros al desarrollo de sectores que compiten deslealmente contra nuestro producto, como el regadío marroquí. Que no está sujeto a las normas y prohibiciones que asfixian a nuestros agricultores, permitiendo que inunden el mercado español con precios irrisorios. Vox va a defender y a cuidar a nuestros productores, industria y sus productos. Lo haremos como ya lo estamos cumpliendo en Castilla y León. Defendiendo al sector ganadero tanto en Bruselas como frente a un gobierno nacional y unos sindicatos que han pretendido atacar directamente a nuestro campo. Página 48. Nuestras medidas. 79. Refuerzo inmediato de los controles fronterizos para todos los productos de terceros países que lleguen a nuestro mercado. Debe vigilarse de manera rigurosa el etiquetado para prevenir el fraude y así proteger tanto a nuestras empresas y trabajadores como a nuestros consumidores. Habituales víctimas de información errónea y del uso de pesticidas o productos fitosanitarios que llevan años prohibidos en Europa. 80. Protegeremos a nuestros productores de la normativa que amenaza la supervivencia del empleo a consecuencia de las pérdidas que está causando. Como ya hace Vox en Castilla y León. Exigiremos en Bruselas la revisión de la legislación para asegurar un equilibrio entre la viabilidad de los sectores productivos y las garantías medioambientales y sanitarias. Lejos de imposiciones ideológicas arbitrarias en nombre de la religión climática. 81. Crearemos la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude en el etiquetado que se encargará de controlar que el etiquetado sobre la procedencia de los productos extranjeros se ajusta a la realidad. Comprobar que cumplen con los requisitos de producción exigidos en la Unión Europea tanto laborales como de utilización de fitosanitarios y con las cuotas establecidas en los distintos tratados y acuerdos. 82. Aplicación estricta del principio de preferencia comunitaria y revisión de los acuerdos de libre comercio suscritos con terceros países. Es imprescindible asegurar que los productos extranjeros estén sometidos a las mismas regulaciones y normativas que han de cumplir las empresas y productos españoles. Cumpliendo estrictamente las cuotas de importación. Página 49. 83. Revisaremos las relaciones comerciales con aquellos países que sistemáticamente practican la competencia desleal respecto de nuestros productos. 84. 84. Exigiremos la imposición de aranceles a los productos agrícolas provenientes de Marruecos con el fin de que no copen el mercado nacional y europeo en detrimento de los productos españoles. 85. Refuerzo de la acción diplomática para promocionar y proteger nuestros productos en el exterior, así como garantizar siempre el efectivo ejercicio de sus derechos. El gobierno de España no puede tolerar las humillaciones y criminalización de sectores nacionales como el vino, la carne o la fresa, como Sánchez sí ha permitido. 86. Defenderemos el comercio local y el producto nacional frente a las grandes multinacionales y franquicias que eluden sus obligaciones fiscales, comercian con los datos digitales cosechados en España. E impiden a nuestros pequeños comerciantes acceder al mercado en condiciones de igualdad. 87. Estableceremos un programa de incentivos y de reducción del entramado burocrático para facilitar el retorno a España de todas aquellas empresas que deslocalizaron su producción. Ayudar a nuestros agricultores y ganaderos y favorecer el emprendimiento joven en el sector primario. Página 50. 88. Fomentaremos la continuidad empresarial mediante incentivos y desgrabaciones fiscales favoreciendo el relevo generacional en todas las empresas familiares. 89. Dejaremos sin acceso a cualquier tipo de ayuda y subvención pública a aquellas asociaciones y organizaciones ecologistas radicales que ataquen a nuestro sector primario. Sus productos y el modo de vida tradicional. 90. Impulso al turismo en España. Tomaremos medidas fiscales y de promoción interior y exterior de esta industria para crear empleo y riqueza. Y para vertebrar esa España abandonada por los sucesivos gobiernos. Fomentaremos el turismo rural, de montaña o interior. Y apoyaremos la conservación y difusión de nuestro patrimonio natural y artístico. 91. Elaboraremos un plan nacional de turismo que restablezca la posición de España como primera potencia turística mundial. 92. Revitalización de la industria del automóvil y de partes y componentes. A fin de asegurar la posición dominante de España en el sector, garantizando la convivencia natural de todos los vehículos, de combustión, eléctricos e híbridos. Impulsando en Europa la suspensión inmediata de la prohibición del motor de combustión para 2035, asegurando el mantenimiento y creación de empleo. 93. Elaboraremos y ejecutaremos una estrategia industrial para España. Fomentando cadenas de suministro seguras sobre todo en sectores estratégicos y con acuerdos bilaterales con naciones aliadas y fiables, para el beneficio recíproco de sus economías. Página 51. 94. Corregiremos los desequilibrios comerciales de la cadena alimentaria que se encuentra tensionada por la presión que ejercen los eslabones superiores de la cadena sobre el más débil, generalmente el productor, para mantener sus márgenes. Es necesario limitar la subida de precios al consumidor final. Empezando por eliminar los impuestos y normas verdes que estrechan aún más los márgenes de nuestros productores. 95. Garantizaremos que la distribución de nuestros productos por los distintos puntos de España y del extranjero se haga de manera eficaz y segura para nuestros trabajadores. Acometeremos las inversiones para la mejora de la logística y del transporte y en las comunicaciones de la actividad industrial. 96. Incentivaremos fiscalmente a las empresas que compren productos agrícolas nacionales. Del mismo modo, apoyaremos los métodos tradicionales y artesanales de producción, cultivo, cría y pesca para mejorar su competitividad en el mercado, generar empleo y asentar la población del territorio. 97. Conservaremos un stock mínimo permanente de bienes estratégicos, esto es. Aquellos en los que el riesgo de ruptura sea inaceptable. En particular, medicamentos, equipos médicos, productos agroalimentarios, componentes electrónicos, baterías. 98. Que permita a España disponer rápidamente de los mismos en situaciones de particular emergencia. 98. El modelo de producción cooperativista es un modelo de éxito que está en constante crecimiento y desarrollo. Lo defenderemos a través de ayudas fiscales. Reducción de la burocracia y un marco legislativo adaptado a su realidad. Página 52. 99. Siempre que este gobierno ha tenido que tomar decisiones tanto en el interior como en el exterior ha acabado aliado con los enemigos de España produciendo un daño irreparable a las clases medias. Al campo y las industrias. No vamos a permitir injerencias de países y lobbies verdes extranjeros que ataquen el producto español y a los españoles que trabajan duro para conseguirlo. 100. Garantizaremos la seguridad jurídica y la homogeneización del caos normativo entre regiones para que España y sus productos sean más competitivos y desplieguen su potencial de exportación a Europa y a todo el mundo. Página 53. Algunas acciones destacadas de Vox sobre Producto Nacional. PNL relativa a la defensa de la producción agraria española. Protegiendo la producción agroalimentaria y hortofrutícola española frente a la competencia desleal y el uso de productos prohibidos en Europa por parte de terceros países. Noviembre de 2020. PNL contra las falsificaciones y fraudes en el mercado. C.E. Para la protección del consumidor y usuario. Se debe impulsar el control en frontera para la prevención y sanción de las importaciones de falsificaciones y fraudes en el mercado. C.E. Abril de 2023. PNL relativa a impulsar la imagen turística de España incrementando las medidas de promoción turística de España tanto fuera como dentro de la nación. Junio de 2021. PNL relativa a detener la implantación en España del sistema de etiquetado nutricional frontal Nutri-Escor y defender al sector agroalimentario español. Marzo de 2021. PNL relativa a la relocalización de la industria manufacturera en territorio español, creando un marco normativo incentivador en los ámbitos tributario, administrativo, ambiental y laboral que genere la vuelta a España de plantas productivas nacionales, febrero de 2021.